Paraguay Profundo, departamento de Cazapá, Ñumí, San Juan de Pomuseno, Abahí, y ahora en la parte profunda del camino de tierra, yendo a la comunidad Ipetimí de los Haché. Este es el recorrido que estamos haciendo, tenemos unos paisajes hermosos en la zona de Cazapá y lastimosamente estos caminos que tenemos que nos demuestran las circunstancias en las que desenvuelan nuestros hermanos indígenas. Son caminos muy complicados, caminos muy difíciles, por los que normalmente ellos tienen que transitar. Están a prácticamente una hora, 50 kilómetros aproximadamente, de San Juan de Pomuseno, y ustedes están viendo las condiciones del camino, prácticamente muy complicados. Ayer hubo lluvia por acá, estuizado aquí en Curija, en Canamojo, en Atapé. Este es el canal de la Enseamérica donde está dirigido, en el que se llama Curija, y en tu pueblo, en la Cazapá. Es el canal de Cazapá que una ciudad de Cazapá ahí en el pueblo de Iguazú y en la ciudad. Es un trayecto muy importante, nuestro deseo es llegar y compartir con los hermanos Ache que nos invitaron muy amablemente a estar con ellos un día aquí en su comunidad, al profesor Seferino, le agradecemos, también a nuestro director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, el profesor Javier Arevalos, quien está coordinando este encuentro, a algunas personas caminando, acá no hay ovni, no hay absolutamente nada, está peo ahí. Pero la idea es, repito, llegar y cumplir con los miembros de esta comunidad. Otro puente y continuamos camino rumbo a la comunidad Ipetimí de los Ache, Ache Guayaquí que viven en esta zona. Estamos en la comunidad Ipetimí, en Cajazapán, en realidad dentro del distrito de Abaí, en la comunidad indígena Ache, Ache Guayaquí. Vamos a escuchar acá al líder principal, Roberto, y a la lideresa Teresa. Ellos nos van a comentar parte de las tradiciones, de las costumbres de la comunidad Ache de Ipetimí. Gracias. 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 y 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